Música Dándale, dándale, dándale y se te dirige. Salía justo. Salía justo. ¿Tu botica le caes? ¿Tu botica BTN? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Vamos a ver. ¿300 soles? ¿Y para qué es? No, no. ¿Tenías que pagar el banco a ti? No. ¿A la profesora? ¿A la profesora? ¿De qué colegio eres? ¿Ah? ¿A qué era el hecho de perder o te lo haces? No, no, no. ¿Entonces? El dinero está bien. ¿Y tu compañera lo puede tener? ¿Cómo se llama tu compañera? Cintia ¿A tu compañera? Mi compañera, se llama Cintia ¿Y dónde vive tu compañera? Casi cerca ¿A tu casa? ¿Y dónde vives tú? Yo a la avenida de Agassi A la avenida de Agassi ¿Dónde que es? A la avenida de Agassi ¿A la avenida de Agassi? ¿Por dónde vas a ir? Por el cierre de tu propia casa ¿Qué me dices? Esos 300 soles, ¿para qué eran? Para este Para... 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 Poner... O sea, prestar ¿Y quién? ¿Cómo lo has hecho perder? ¿O te han robado? No, este hijo a tu compañera Cintia 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 ¿Has ido a tu colegio con el dinero? Cintia 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 Cintia